Estamos en la sede gremial del SOEA porque hay novedades en cuanto al barrio aceitero de Timbúes. El censo para poder acceder a los terrenos tiene algunas novedades, así que vamos a conversar con los encargados de hacer este censo para todos ustedes, nuestros compañeros aceiteros. Virginia Valentín y Juan Marcos Aviano, empecemos, ¿cuáles son algunas de las novedades? Sí, las novedades o algunas informaciones para ratificar es que el censo se continúa desarrollando con normalidad hasta el último día de octubre. Vamos a estar acá en la sede del sindicato, en el calle Tucumán, llevando adelante la ratificación de datos, la actualización de todos los datos que se suministraron en su momento por parte de los afiliados censados. El horario de atención es de 9 a 17, los lunes a viernes y los días sábados de 9 a 12. Hablamos de actualización de datos porque entendemos que obviamente en estos años algunas situaciones familiares, laborales, personales, pudieron haber cambiado para aquellos afiliados que en su momento hicieron el censo y a su vez manifestaron la necesidad y la idea de poder acceder a un lote en el barrio aceitero. Por eso estamos haciendo esto. La verdad que cambiaron muchas cosas. En la gran mayoría de los compañeros afiliados hay distintas situaciones, nuevos hijos, u otras demandas y necesidades que hacen que este sea un censo o un recenso que necesitábamos hacerlo para poder tener, insisto, nuevos datos y ver la demanda actualizada, la potencial demanda actualizada de lotes para el barrio aceitero. Bueno, Virginia, al principio se organizaron por empresas, pero ahora ya se abre para que todo aquel que no pudo venir pueda, durante todo octubre. Exactamente, sí. Aquellos que no pudieron acercarse a hacer el censo o que en caso que haya sido contratado, que fue nuevamente contratado o que es nuevo en la fábrica, pueden acercarse a hacer el censo. Recordemos que este censo es para ordenar posteriormente las prioridades en el acceso a estos terrenos que van a estar disponibles en Timbúes, en este caso. Sí, sí. Bueno, te comento. Los requisitos para que vengan a acercarse es el siguiente. Traigan el último recibo de sueldo y la credencial de afiliado, de número de socio, más que nada, para eso. Ajá. Recordame el horario. Bien, de lunes a viernes de 9 a 17 y los días sábados de 9 a 12. Juan Marcos, circularon muchos compañeros hasta ahora. Sí, sí, ya hay más de 500. Perdón, más de 500 censados ya. Más de 500 censados. Podríamos decir que el 93, 94% son afiliados que ya habían sido censados en el 2015. El resto son, podemos llamar nuevos interesados, como decía Virginia, afiliados que en aquel momento la gran mayoría eran solteros o vivían con sus padres y no tenían ningún tipo de compromiso o de intención de irse a vivir a una vivienda propia. Por lo tanto, esos son las mayorías de los nuevos censados y otros, muy poquitos, de que se han incorporado en estos últimos años a las empresas. Claro. Algunos hijos nuevos también. Sí, sí, por eso decíamos que el tema de nuevos hijos, que también van creciendo, fueron los principales cambios. Y en el tema laboral, bueno, alguno pudo haber obtenido otra categoría o estar haciendo más horas sexta y demás. Lo que sí estamos haciendo hincapié con todos los que vienen es en el tema financiero, en el tema crediticio, sugeriendo el no endeudamiento, sugeriendo el desendeudamiento con aquellos compromisos que se puedan ir resolviendo en los próximos meses. Eso es importante, que el afiliado para llegado el momento tenga el menor desendeudamiento, la menor deuda posible con bancos, con financieras, con casas de electrodomésticos, con algún crédito personal. Todo eso va a ser más fácil, no solo para lo que va a ser el acceso al lote, sino después lo que se viene y que es más duro, que es la construcción de la vivienda. Por eso esa es una sugerencia que le estamos dando a cada uno de los afiliados que se hacen. Claro, y todos esos detalles los pueden conversar con ustedes cuando vengan a realizar el censo de los que faltan. Eso han estado informando los que ya vinieron. Virginia, los compañeros de San Jerónimo Sur también están esperando su turno. Te pido que les mandes un saludo, un mensaje y que se queden tranquilos que ya les va a tocar el turno en las próximas semanas después del turno. Sí, exactamente. Bueno, sí, vamos a estar yendo con Luciano a San Jerónimo Sur a realizar el censo para aquellas personas que viven allá. Que se queden tranquilos que ya van a llegar al momento. Sí, exactamente. Sí, ya vamos a estar llegando para allá. Muchas gracias. No, gracias.